La de Japón 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 Ahí empieza la... Ahí empieza la playa Ande, ande... Ahí hace... Ese cubano vive tres años aquí Si piensan en el Mago Si fue ¡Holo! ¡Ese sí es capital! Mira que este vuelve a estar en la Segunda Guerra Mundial ¿Ya? Todavía flota, olvidate todavía Todavía flota Me llamo David Sí Mira Margarita Bill Se te cobran por un barco de la Segunda Guerra Mundial Le estás montando un barco que si se hunden... ¡Eh! ¡Histórico! 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 ¡Aquí estoy yo! No te hundiste en cualquier barco No es el barco Asuncio El barco de la Segunda Guerra Mundial ¡Sí! ¡Ay! ¡El agua aquí! ¡El agua aquí patroquía! ¡Le hacen eso! ¡Esto es precioso! ¡Esta es el color del agua! ¡Sí! ¡Es turquesa turquesa! ¡Sí! ¡Se ve casi el fondo! ¿Se ve? ¡Se ve el fondo! ¡Se ve el fondo! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!